¿Tú quieres saber cómo se hace una maraca? ¿Tú quieres saber cómo se hace una maraca? ¿Tú quieres saber cómo se hace una maraca? Se coge la guira, se pone a secar Se le abre un huequito, se le saca la tripita Se le echa la piedrita, se le claga un palito Se le pinta un dibujito y ya está, 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 ya está ¿Tú quieres saber cómo se hace una maraca? ¿Tú quieres saber cómo se hace una maraca? ¿Tú quieres saber cómo se hace una maraca? Se coge la guira, se pone a secar Se le abre un huequito, se le saca la tripita Se le echa la piedrita, se le claga un palito Te le pinta un dibujito y ya está, 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 ya está La maraca es indígena, latinoamericana, tú no la querías, por eso está escondida ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¡Pa' la brujería! ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¡Pa' la brujería! Si tú no me crees, vamos, demos un paseo que yo te voy a enseñar cómo bailan los muertos De abajo pa' arriba se toca en Barranquilla y de medio lado se toca en el Callao Viva Palenque, viva Pambele, viva Palenque, viva Pambele Toque de pichiche pa' elevar los muertos Toque de pichiche pa' elevar los muertos Y la champetica es para los vivos Y la champetica es para los vivos Santiago de Cuba, que no quede duda Sale la conga, se me para el pelo Sale la conga, se me para el pelo Entonces me viene un recuerdo de atrás, niño, de atrás Espíritu, hurlón, aléjate de mí Si yo no te llame, ¿por qué no estás aquí? Espíritu, hurlón, aléjate de mí Si yo no te llame, ¿por qué no estás aquí? Espíritu, hurlón, aléjate de mí Si yo no te llame, ¿por qué no estás aquí? Otulú, lúmbalú, santerillo, regla, ocha, candomblé Cucu en Livingstone, chango en Trinidad Palo de Montepocomía y toda la brujería Del norte este brasileño que no sé cómo se llama Dedicado a Joel James La casa del Caribe, Santiago de Cuba Que no quede duda la gran enganga Pa' qué, pa' qué, pa' la brujería